La Universidad Autónoma de Tamaulipas prepara la edición 2023 de la Feria Universitaria del Libro Full What en Nuevo Laredo y en Tampico, cuyo evento es fomentado por el rector Guillermo Mendoza Cavazos con la finalidad de promover la lectura, fortalecer la difusión del libro, así como difundir la cultura y las artes entre la niñez, la juventud y el público en general. La Full What se llevará a cabo del 26 de agosto a 3 de septiembre en la Facultad de Administración y Ciencias Sociales de Nuevo Laredo y del 14 al 22 en octubre en el gimnasio multidisciplinario Campus Sur de Tampico. El evento busca fomentar el amor por los libros, la lectura y las artes entre el alumnado y la comunidad en general. De igual manera, se pretende fortalecer el vínculo de la universidad con la sociedad, promoviendo la cultura y el conocimiento como herramientas fundamentales para el desarrollo personal y profesional. El cierre de la convocatoria para participar en la Feria Universitaria del Libro en Nuevo Laredo se da el 30 de julio y la correspondiente para ser parte de la Full Tampico vence el 18 de agosto. Para consultar las bases, es necesario ingresar al portal oficial de la Universidad Autónoma de Tamaulipas www.wad.edu.mx Para Líderweb, José Luis García